¡No! ¿Pero por qué me tiró? ¡No! ¡Dacito! ¡Dacito! ¡Te odio! ¡Hola! ¿Qué tal, Chiquiwawas? ¡Sí, Chiquiwawas! ¡San bienvenidos a un hermoso video! Y el día de hoy... Vamos a jugar Lucky Blocks con unas hermosas personillas al día de hoy... Estoy con... ¡Dacito! ¡Y Cedrack! ¡Boo! ¡Boo! ¡Eee! ¡Ayuda! ¡Yo no quería estar aquí! ¡Me trajeron! ¡Me trajeron! ¡Como! ¡Aaah! Bien, vamos a jugar Lucky Blocks porque jugamos en el canal de Tacito y en el canal de Cedrack Y vamos a hacer una carrera interesante El día de hoy vamos a hacer una carrera chistosita Y vamos a hacerlo de la misma manera El primer lugar, el que llega obviamente queda invicto Segundo y tercer lugar se enfrentan a golpecitos hermosos Pero, 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 quien pierda debe postear en su comunidad de YouTube Algo cringe que elija el ganador, el primer lugar ¡Ay no! ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! ¡No puede ser en otra plataforma! ¡No! Tiene que ser ¡No! ¡Tiene que ser! Hagamos ya que sea a elección del ganador ¡Alección del ganador! El ganador El ganador elija si ser un pesado o no ¿Por qué se está moriendo de Tacito? Porque tengo hambre ¡Tacito la tamo! ¡No voy a morir de hambre chicos! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! Creo que ya se quedó Ya aguantó como todo bien bueno el americano La cosa es que Tomen agua, sí, ok, tomen agua Ok, ya queda elección del ganador Ustedes quedarán Así que Yo no más le digo chicos Que yo los quiero, ok Pero no ¡A ti te veo! ¡A ti te veo! Tacito tienes los honores Apachúrrala al play Tres, dos, uno Quiero estar aquí ¡A huevo! ¡Tengo el verde de nuevo! ¡Sí! ¡A rojo! ¡Vamos, let's go! ¡A huevo! ¡Cómo yo estoy lejos de ustedes! O sea, me alegro, me alegro No, me salió el copano al primero ¡Me salió una vaca! ¡Me salió una vaca! ¡Aventar cosas, no! ¡No! Sí, 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 no podemos aventar veneno ¡Ay, no mames! ¡No, pero! ¡No mames! ¡No, no! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hagamos team! ¡Hagamos team! ¡Matemos! ¡No! ¡Que alguien mata el gasco! ¡Eso le pasa! ¡Eso le pasa a Fabito! ¡Uy! ¡Te morí! ¡No! ¡Pero por qué me tiró! ¡No! ¡Dasito! ¡Dasito! ¡Te odio! ¡Saliste por los caídos hermanos! ¡Corre! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Qué se fue eso? ¡Tengo un perrito! ¡Tengo un perrito! ¡Pero un perrito! ¡Perrito bonito! ¡Dasito muerto! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡No chiquito! ¡Vamos! ¡No! ¡Me cayó! ¡Tírate atrás! ¡Uy! ¡No! ¡Mi perro se murió! ¡Dios! ¡Holy shit! ¿Qué fue eso? ¡Por Dios! ¡Maldita sea! ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Oh, men! ¡Y les explotaron! ¡Pero la mitad de mi camino está destruido! ¡No puede ser! ¡Oh, así es la vida injusta! ¡Sí! ¡Dígame! ¡Dígame que alguien mató al gas! ¡Por favor! ¡Dígale que alguien! ¡El pavito tiene! ¡Ah! ¡Mamacuco! ¡No! ¡Me salió! ¡No! ¡No puedo llegar! ¡No puedo llegar porque no tengo bloques! ¡Avito está destrozando la línea de los demás! ¡Oh, men! ¡Qué! ¡No! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡No! ¡Pero yo no he hecho nada! ¡Dacito me tiró! ¡Dacito me tiró! ¡Me tiró un buey! ¡Dacito me tiró un buey! ¡Oye que está más atrás! ¡No quiero perder! ¡No quiero publicar nada! ¡Ilegal! ¡Lo voy a hacer escribir ñan! ¡No! ¡Dacito me tiró un buey! ¡No quiero hacer ataques! ¡No quiero! ¡No quiero hacer ataques! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Por dónde están? ¡No ma! ¡Esto es la venganza! ¡Pero no puede ser! ¡No puede ser que esté tan lejos! ¡No me lo creo! ¡Nah! ¡No ya! ¡Ya voy a estar! ¡A comer caca! ¡Es un Blaze peleándose con un ghast! ¡Para ver quién quiere ser mi amigo! ¡Ayúdame por favor! ¡Esto no es un meme! ¡Pobito llega no! ¡No! ¡Severo hacker! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Por cualquiera que gane cualquiera me doce! De hecho, fuera de todo, soy el más peligroso cigano. ¡No! ¡Lo siento al lado! ¡Lo siento al lado! ¡Cedric! ¡El timing de superfuso! ¡No! ¡Cedric no! ¡Cedric no! ¡Cedric no! ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Literal! ¡Estaba al lado! Me destruyeron mi camino, eh. ¡Salvando al soldado, Dacito! ¡Segunda paz! ¡Vamos, Dacito! ¡Tú puedes! ¡Vale, Dacito! ¡Vamos! ¡Vamos, Dacito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Felipe! ¡Let's go! Ahora, el problema será... ¿Quién pierda este PvP? ¡No, hermano! Yo tengo pura basura. ¡Aaah! ¡Qué mentiroso! Dacito flexiando, Dacito flexiando. ¡Oh, no! En una esquina tenemos a Dacito. La bomba más bomba de todas las bombas. En el otro tenemos a Pabito, el limón más... Limón de todos los limones. Yo, Cedrax, seré referi. ¡Qué tierno! Me da una manzana. Se la lleva el Cedrax. ¡Miren! ¡Me cayó una manzana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! ¡Decisas, cabronas! ¡Ah! ¡Ojame, chicos! ¡No puedo alejarme! ¡No! ¡Uy, no! ¡Uy, no, pa! ¡No! ¡Aaah! ¡Let's go! ¡Aaah! 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 ¡Pinche, Fabit! ¡Digo, Dacito, Fabit! ¡Ah, ya me perdí! ¿Por qué los dos se llaman Inhito? ¡Un saludo a... ¡Porque somos bien bonitos! ¡Un saludo a todos los espectadores de este canal! Espero que estén pasando muy bien, bien esta batalla épica. ¡Se le rompió el pico, se le rompió el pico a Fabito! ¡Se le rompió el pico a Fabito! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ya, ya no comento nada! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Fabito, es mi venganza! ¡Oh, no! ¡Oh, uh, uh! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Me la hice! ¡La tienes ready! ¡La tienes ready! ¡No! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No! 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 Lo que significa ¿Puedo hacer una aclaración? Esa vaquita tiene cabeza grande Esa vaquita está muy bonita ¡Pero nada te va a salvar del reto que te voy a hacer, Fabito! ¡Oh, Fabito! Eso me pasa por andar eligiendo estupideces Bueno, John, miren, este es el video de Fabito John ha agarrado, o sea, él puso las reglas, yo solo las respeto ¡Y encima salió Cedra! Ya sé Mira, antes de que esas cosas nos disparen, elige la penitencia Ok, la penitencia para Fabito Fabito será ¡No! ¡Qué mal! ¡Uf! Agarrar y compartir en su feed de YouTube Un poema dedicado a Cedra y a Dacito De por qué somos sus mejores amigos Compartiendo nuestros canales Espera, me parece, lo hago, mira Solamente para que sepan que soy una persona de palabra Voy a hacerlo en este momento ¿En serio? ¡Sí! A ver, lo hago, no hago Grábalo, quiero verte, quiero verte escribiendo Con mucho cariño Tienes que estar falleado Quiero expresar que mis panas en este poema vengo a celebrar bien lindos que son mis panitas Porque con ellos me divierto haciendo cositas Oh, inspirador, inspirador En gameplay Voy a afirmar que son gameplays Ya, vale, vale Gracias por la información Gracias por la información Me alegro de conocerles Y qué gran oportunidad de con ellos hacer gameplays Increíble Yo ya estoy llorando Mis panitas Hoy vengo a celebrar porque los quiero mucho No, pero los quiero No nos quiere, ya, no, ya, wey, ya, ya no me voy Eh, no sé, no es lo único que se me ocurre Lo siento Mira, le puso un ugu ¿Ugu? 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 Ajá No hay contexto Solo lo quiero La gente va a estar Ay, Diosito El hubiera estado chido Juntar una imagen Pero eso voy a hacer Voy a buscar una imagen Voy a buscar un gif de Hello Kitty Sí, sí, sí Sí soy Sí soy Perfecto Ya, listo Ahí estamos He cumplido Publicar Ah, ya lo posteaste Sí, ya lo poste Sí, es que lo acaba de hacer ahora Lo acaba, lo ha estado grabando Sí, voy a checar, voy a checar Yo confío A ver, voy a checar yo también Ya lo tallé No puede ser No puede ser No puede ser Es increíble Es la mejor cosa que alguien me ha hecho en la vida Simplemente épico Creo que ya, ya podemos cerrar acá Es increíble gameplay Fabi está sufriendo ahora por dentro ¿Quién sabe que nos quiere? Bueno, chiqui guau Y chiqui guau Vamos a dejar el ramazo video hasta acá Cedrax se fue Y se me creció Bueno, chiqui Vamos a dejar el video hasta acá Basito, un mensaje final Nada, Fabito Me encanta estar en tu canal Y nos veremos como siempre Hasta la próxima Bye Buenas noches